Hola chicos, mi nombre es Sofía, en este curso lo que vamos a aprender es a dibujar desde la base, lo más básico de todo, hasta lo más avanzado en particular, en esta clase lo que vamos a hacer es aprender a soltar nuestra mano en esta clase lo que vamos a aprender es los diferentes trazos ¿qué son los trazos? los trazos son las líneas, las distintas formas de líneas que vamos a aplicar en nuestros dibujos hay muchas formas de líneas todos los dibujos están constituidos por líneas así que vamos a empezar y espero que este ejercicio les sirva es un ejercicio sumamente importante y bueno, todo este curso va a ser gratis así que pueden suscribirse, aprovechar y dibujar bueno, acá tenemos nuestro blog de dibujo, el común, sin reglones lo primero y principal que tenemos que aprender es cómo sostener nuestro lápiz nuestro lápiz, muchas veces cometemos el error de agarrar mal la herramienta que vamos a usar entonces eso nos dificulta el control de nuestra mano el lápiz, he visto que lo agarran así así todas estas maneras de agarrar el lápiz hacen que nuestro trazo no sea realmente controlado por nosotros sino que al estar incómodos, nuestro dibujo va a sufrir las consecuencias no va a quedar como nosotros queramos porque nuestra mano va a estar incómoda entonces lo que tenemos que hacer es aprender a agarrar bien el lápiz cuando vamos a hacer un sketch o un predibujo, un boceto el lápiz tiene que apenas pintar entonces se agarra más arriba desde acá cuando estamos ya haciendo detalles lo vamos a agarrar más cerca de la punta para hacer el sketch suave, el boceto lo agarramos desde arriba para detalles de la punta ¿y cómo lo agarramos? el lápiz apoya en el dedo mayor apoya en el dedo mayor el dedo índice controla el movimiento y el dedo gordito sostiene el lápiz así vamos a mantener el control de nuestro lápiz si lo agarramos de más arriba igual manera vamos a escribir más suave se usa mucho para hacer los sketch agarrando desde arriba porque cuando uno hace el boceto necesita escribir suave para poder luego borrar antes de colorear bueno una vez que ya tenemos claro cómo sostener nuestro lápiz vamos a practicar los trazos ya sabemos que si agarramos de más abajo podemos aplicar más presión y si agarramos de más arriba es más suave si agarramos del medio y nosotros ejercemos un poquito de presión vamos a tener el trazo intermedio ya tenemos las tres presiones fuerte 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 intermedio y suave suave es apenas acariciando el papel con el lápiz intermedio es apretando un poquito y fuerte es apretando fuerte muchos cometen el error de dibujar apretando fuerte el lápiz entonces cuando quieren pintar no pueden borrar la base del lápiz bueno aplicando estas tres opciones vamos a aprender a hacer un degradé que es un degradé un degradé es yendo del color más oscuro al color más claro o desde como no vamos a hablar de colores ahora vamos a hablar de presión de lápiz o menos presión el degradé se hace con colores también pero bueno eso lo vamos a ver más adelante vamos a hacer un degradé en base a lo que acabo de explicar hacemos un degradé sin importar lo que quede muy fuerte muy bien marcado digamos vamos a apretar fuerte el principio y cada vez que vamos subiendo vamos aflojando un poquito el lápiz lo vamos aflojando 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 y ven como va aclarando fuerte abajo aflojo 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 y apenas toco la hoja ahora vamos a hacer la versión inversa voy bien suavecito abajo muy muy suavecito apenas acariciando la hoja y a medida que subo voy apretando un poquito más hasta apretar cada vez más y cuando llego arriba aprieto bien fuerte suavecito voy metiendo un poquito más de presión un poquito más un poquito más un poquito más hasta llegar a lo más fuerte y así nos quedó nuestro degradé no se preocupen por los bordes no es importante los bordes vamos a aprender a hacerlo si quieren hacerlo prolijo haganlo prolijo pero la idea es que aprendan a hacer el degradé de una forma y de la otra empezando por lo más oscuro lo más claro empezando de lo más claro lo más oscuro bueno una vez que practicamos esto pueden hacerlo si quieren dos veces cada uno para que les salga cada vez mejor vamos a practicar la fluidez de nuestra mano haciendo pequeñas L's tratando de que cada una queda similar a la otra en cuanto a tamaño que cada vez nos quede más parecido fíjense que no estoy haciendo enorme eh estoy tratando de que mi mano se acostumbre al movimiento que quiero decir que se acostumbre al movimiento que pueda ir haciendo curvas y no me tiemble hay veces que uno va dibujando y se concentra tanto en lo que hace que hace así dibuja así ya lo deben haber visto esto le debe haber pasado bueno con este ejercicio nos van a quedar las líneas bien por eso necesitamos acostumbrarnos al movimiento circular y que no queden nuestras líneas así nuestras líneas no queden así bueno de estos tienen que hacer 6 rellones 6 rellones después vamos a hacer una espiral ponemos el lápiz y damos una vueltita otra vueltita y otra vueltita ponemos el lápiz en el centro una vueltita otra vueltita otra vueltita y así tratando de que nos quede más o menos de la misma medida así nuestra mano se va a ir acostumbrando al movimiento estos ejercicios son muy importantes cuando vayamos a dibujar así bueno de estos también hacen 6 rellones completo yo no lo voy a hacer completo para no tardar tanto en el video bueno lo siguiente que vamos a hacer son curvas vamos a hacer curvas como U son como U pero vamos a tratar de que nos quede lo más circular posible como haciendo medio círculo vamos a hacer así así estos van a ser 3 y no se apuren haganlo lento presten atención traten de aflojar su mano si están nerviosos pueden agarrar un pedacito de hoja y hacer esto haces así con toda la hoja así y se te afloja la mano se te va todos los nervios bueno después de eso vamos a hacer M's una M M's esto nos va a servir también para hacer que nuestra mano se acostumbre a los movimientos circulares de esto vamos a hacer 3 también y ahora lo que vamos a hacer es tratar de hacer líneas paralelas en diagonal esto esto es recto esto es diagonal vamos a hacer en diagonal y paralelas las líneas paralelas son las que no se tocan entre sí y van todas para la misma dirección yo sé que muchos saben ya pero yo explico por si alguien llega a no saberlo vamos a hacer así y hacer otra las líneas tienen que tratar de que cada espacio que haya entre las líneas sea igual de distante por eso lo practicamos no se preocupen si les sale mal ven que yo no estoy tratando de hacer ninguna forma en sí sino solo que estoy practicando la distancia entre líneas de esto también hacemos 3 ahora vamos a ver líneas entrelazadas quiere decir lo mismo pero con unas líneas que vayan al revés de las que estamos haciendo tenemos las que ya habíamos hecho así como acá y ahora vamos a hacer al revés perpendiculares vamos a lo mismo yo sé que muchos ya saben lo que es perpendicular pero yo lo explico por si alguien no lo llega a saber perpendicular es cuando una línea va así y la otra se cruza eso es perpendicular vamos a hacer las líneas perpendiculares entre sí una capa de línea paralela una capa de línea paralela y otra perpendicular esto se utiliza a la hora de colorear cuando uno colorea hace las líneas mucho más juntas así y para agregarle más color hace las líneas al revés esta forma de colorear lo que hace es evitar que se vea nuestro trazo cuando nosotros hacemos así no se nota el lápiz bueno de éstas vamos a hacer dos pero bien por lo menos tienen que ser uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez o sea veinte en total dos reglones hacemos veinte en total esto es opcional si quieren si lo quieren hacer lo hacen y si no no pasa nada bueno por el momento vamos a practicar esto si vamos a hacer dos de éste dos de éste seis líneas de E para soltar nuestra mano van a practicar la intensidad fuerte intermedia y suave eso lo van a hacer cuando están practicando esto vamos a hacer las U las M las líneas paralelas entre sí y las C entrecruzadas bueno eso es todo por hoy espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima clase